Andar en bicicleta A nuestros vecinos vamos a saludar Andar en bicicleta es lo que más me gusta Sacarle las rueditas, eso no me asusta Un paseo por la plaza, una vuelta a la manzana Una nueva aventura, vamos a ver qué pasa Y una bocina que hace pipí Unas rueditas que hacen boing boing Un relojito que hace clop clop Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! ¡Y! Andar en bicicleta es lo que más me gusta Sacarle las rueditas, eso no me asusta Pronto mis amigos me vienen a buscar A nuestros vecinos vamos a saludar Andar en bicicleta es lo que más me gusta Andar en bicicleta es lo que más me gusta Sacarle las rueditas, eso no me asusta Un paseo por la plaza, una vuelta a la manzana Una nueva aventura, vamos a ver qué pasa Y una bocina que hace pipí Unas rueditas que hacen boing boing Un relojito que hace clop clop Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! ¡Y! Una bocina que hace pipí Unas rueditas que hacen boing boing Un relojito que hace clop clop Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! ¡Stop! Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! ¡Y! Una bocina que hace pipí Unas rueditas que hacen boing boing Un relojito que hace clop clop Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! ¡Y! Una bocina que hace pipí Unas rueditas que hacen boing boing Un relojito que hace clop clop Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! Y cuando aprieto el freno dices stop ¡Stop! ¡Suscríbete y activaалась! El oso panda se puso la bufanda El conejo viejo se arregló frente al espejo Y el burro muy sonriente se cepilló los dientes Felipe el ratón viajó en un avión Ana la araña bajó de la montaña Temprano el gallo Maxi se tomó un taxi Y el búho por la noche manejó su coche Corren, vuelan, nadan y libres son Cielo, tierra, traen esta canción Juana la cigarra afinó su guitarra Pedro el castor trajo su tambor Simón el elefante con su traje elegante Por último el delfín llegó en monopatín Corren, vuelan, nadan y libres son Cielo, tierra, traen esta canción Corren, vuelan, nadan y libres son Corren, vuelan, nadan y libres son Cielo, tierra, traen esta canción Corren, vuelan, nadan y libres son Corren, vuelan, nadan y libres son luna, vivir en la casa de un caracol, viajar volando en una pluma, construir una ciudad de cartón, historias, leyendas y cuentos, los leo, los escucho, los intento, historias, leyendas y cuentos, un sitio para soñar. A ver, a ver, ¿quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver, ¿quién se sabe un cuento que termine bien? Podemos dar pasos de gigante, ganarle una carrera a un cien pies, pintar castillos en el aire, cantar más reinos del revés, historias, leyendas y cuentos, los leo, los escucho, los invento, historias, leyendas y cuentos, un sitio para soñar. A ver, a ver, ¿quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver, ¿quién se sabe un cuento que termine bien? Tomar con la mano mil estrellas, dormir en una nube de algodón, cruzar el mar en una botella, que cada cuento sea una canción. A ver, a ver, a ver, ¿quién se sabe un cuento del derecho? Un cuento del derecho y del revés A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento que termine bien? A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento que termine bien? Cuando miro al cielo yo no sé qué voy a ver Si esta noche me desvelo y comienzo a entender Que muy lejos de este mundo hay galaxias y estrellas Y pienso cómo puedo estar cerquita de ellas Seré un astronauta e iré a la luna No cabe duda, saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Cuando me imagino volando entre las nubes Viendo mil cometas, visitando mil planetas Se me ocurre una idea Una pauta a la flauta Cuando sea grande voy a ser astronauta Seré un astronauta E iré a la luna, no cabe dudas Saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Juntaré muchas monedas Y las pondré en un frasco Y cuando esté completo Me compraré un casco Construiré un super traje Con una capa brillante Y así poder flotar en papel Celofán Seré un astronauta E iré a la luna No cabe dudas Saludaré al sol Viajaré en un cohete con forma de barrilete Y abrazaré a la luna con su forma de melón Seré un astronauta E iré a la luna con su forma de melón Haré muchos amigos que guardaré en mi corazón Cuando vuelva a la tierra y se termine esta canción Mi café No cabe dudas Pero te daño Hay un marcado Afinado vos Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es Hay quienes prefieren chapotear en el agua Con grandes botas chapotear Hay quienes prefieren bailar con sus paraguas Con grandes paraguas a bailar Y hay quienes prefieren mirar por la ventana Y los vidrios dibujar Y hay quienes prefieren mirar por la ventana Y los vidrios dibujar Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es la lluvia Sopla fuerte el viento Se lleva la tormenta Salen los niños a jugar La tierra está mojada Y corre aire fresco Nuevas flores la será Sopla fuerte el viento Se lleva la tormenta Salen los niños a jugar Salen los niños a jugar Sopla fuerte el viento Se lleva la tormenta Salen las ranas a cantar Ay, qué linda que es la lluvia 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 Y la rana canta así Y la rana canta así La, 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 la La, 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 la Pero qué linda que es la lluvia Qué linda que es Y cómo cantan esas ranas Qué linda que es Hay una danza de paraguas Qué linda que es Y qué bien que hace a la tierra Qué linda que es Y cómo crecen esas plantas Qué linda que es Y cómo se oyen esos truenos Ay, qué miedo que me da Tranqui chicos, son solo truenos Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es Ay, qué linda que es la lluvia Ay, qué linda que es El señor sol y la luna lúnica Salieron a pasear Salieron a pasear A la tardecita Fueron a visitar A doña Estrellita Que es muy grande pero Se ve chiquitita El señor jupiter y don saturno Juegan al ajedrez Turno por turno Plutón y Venus Ríen a carcajadas Porque hacen trampa Y nadie dice nada Cielo, cielito tan infinito Y yo aquí abajo tan pequeñito Cielo, cielito tan importante Junto a Plutón, Urano y Marte Cielo, cielito tan infinito Vos sos tan grande y yo tan chiquito Cielo, cielito sos tan inmenso Hermosa luz en el universo El sol se va a dormir Y doña Luna se lava la carita Con agua y con espuma El señor jupiter está muy enojado Porque don saturno otra vez le ha ganado El señor mercurio y la tierra con cosquilla De tanto reírse caen de sus sillas El señor Neptuno a un millón de millas Salta, baila y gira Muerto de la risa Cielo, cielito tan infinito Y yo aquí abajo tan pequeñito Cielo, cielito tan importante Junto a Plutón, Urano y Marte Cielo, cielito tan infinito Vos sos tan grande y yo tan chiquito Cielo, cielito sos tan inmenso Hermosa luz en el universo El señorби, cielito tan inmenso Cielo, cielito tan inmenso Cielo, cielito tan infinito, y yo aquí abajo tan pequeñito Cielo, cielito tan importante, junto a Plutón, Urano y Marte Cielo, cielito tan infinito, vos sos tan grande y yo tan chiquito Cielo, cielito tan infinito, hermosa luz en el universo Camina por el tejado con su pelo atirrado Desfila por la cocina con calma y sin prisa Duerme a mis pies del derecho y del revés Se estira y despereza, moviendo la cabeza Miau, 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 mi gato, to, Tomás Miau, 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 mi gato, to, to, Tomás Desata los cordones, hace líos a montones Esconde mis zapatillas, salta de silla en silla Tiene grandes bigotes, un chaleco y dos botones Con un ovillo de lana, juega toda la semana Miau, 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 mi gato, to, Tomás Miau, 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 mi gato, to, to, Tomás Miau, 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 mi gato, to, Tomás Miau, 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 mi gato, to, to, Tomás Se acerca y ronronea, pide mismo y me rodea Se tira boca arriba para que toque su barriga Su cola lado a lado cuando está muy enojado Su pelo se eriza cuando está un poco asustado Miau, 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 mi gato, toto más Miau, 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 mi gato, toto más Miau, 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 mi gato, toto más Miau, 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 mi gato, toto más Miau, 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 mi gato, toto más En el cielo hay barriletes, vuelan aviones de papeles Hay mariposas de colores, danzan pájaros y flores Sopla, sopla, sopla el viento En mi cuerpo yo lo siento Sopla, sopla, sopla el viento Y me pongo muy contento Un remolino de hojas secas Y una caricia en mis mejillas Un despeinado en tu cabeza Y una gran fiesta de sombrillas Sopla, sopla, sopla el viento Sopla, sopla el viento En mi cuerpo yo lo siento Sopla, sopla Sopla, sopla, sopla el viento Sopla, sopla Y me pongo muy contento Sopla, sopla Sopla, sopla Un susurro en el oído Un resfrío se hace frío ¡Achí! Hoy anuncia el noticiero Un desfile de sombreros Sopla, sopla, sopla el viento Sopla, sopla En mi cuerpo yo lo siento Sopla, sopla Sopla, sopla, sopla el viento Sopla, sopla Y me pongo muy contento Sopla, sopla Sopla, sopla, sopla el viento Sopla, sopla En mi cuerpo yo lo siento Sopla, sopla Sopla, sopla, sopla el viento Sopla, sopla Y me pongo muy contento Sopla, sopla Sopla, sopla Podemos explorar la luna Vivir en la casa de un caracol Viajar volando en una pluma Construir una ciudad de cartón Historias, leyendas y cuentos Los leo, los escucho, los invento Historias, leyendas y cuentos Un sitio para soñar A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento que termine bien? Podemos dar pasos de gigante Ganarle una carrera a un cien pies Pintar castillos en el aire Cantar más reinos del revés Historias, leyendas y cuentos Los leo, los leo, los escucho, los invento Historias, leyendas y cuentos Un sitio para soñar A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento que termine bien? Tomar con la mano mil estrellas Dormir en una nube de algodón Cruzar el mar en una botella Que cada cuento sea una canción Historias, leyendas y cuentos Los leo, los escucho, los invento Historias, leyendas y cuentos Un sitio para soñar A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? A ver, a ver ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés? ¿Quién se sabe un cuento del derecho y del revés?